Hola, ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Pamboleros, el fútbol desde todos los ángulos, mi nombre es Juan Romero, y aquí estamos como cada semana listos para hablar de lo más relevante en cuanto a fútbol nacional e internacional se refiere en una semana en donde hemos tenido muchísima información, ya tenemos a los cuatro semifinalistas de la Liga MX, también mucha actividad en fútbol internacional para lo cual como ya es una costumbre en este programa, pues nos hemos dado la tarea de invitar a grandes amigos y expertos para que compartan con nosotros su punto de vista respecto a los temas más relevantes, y saludo con muchísimo gusto como ya también es una tradición al buen Alejandro Azmit y Alex, ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Hola Juan, ¿Cómo estás? Un gusto saludarte a ti, a Fer, a todos los que nos ven aquí en Pamboleros, y sí, ya estamos en la parte final de la apertura, ya nos frotamos las manos para las semifinales porque además salvo la sorpresa obviamente que fue de de Toluca, de todas maneras, pues es un rival importante, ya lo vamos a platicar, quedaron unas semifinales muy buenas, ¿Eh? O sea, creo que de lo mejorcito que podríamos tener, entonces, a prepararnos para hablar de ellas, porque después ya viene la final y el mundial. Efectivamente, y déjenos saludar también al buen Fernando Rodríguez, Fer, ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Juan, y por supuesto, como siempre, saludar al buen Alex, ya lo mencionamos, ¿No? Ya estamos en esta ronda de semifinales de Liga MX, alguna que otra sorpresa en esa ronda de cuartos, pero creo que al final de cuentas están, están los cuatro que deben estar, porque al final de cuentas, pues creo que no, no hay ningún pero en ese sentido. De acuerdo, y bueno, pues vamos a entrar en materia, porque precisamente está a todo lo que da el fútbol mexicano en su recta final, la parte más interesante, la más esperada, incluso por algunos aficionados, y empezamos hablando precisamente de los cuartos de final, porque Alejandro Smitia, ya como bien lo mencionan, tanto tú como el buen Fer, se han disputado estas series, y me gustaría comenzar preguntándote, Alex, a ti en lo particular, ¿Hubo alguna serie que te decepcionara? ¿Hubo alguna de la que esperabas más, y al final de cuentas quedó a deber, o podríamos decir que dentro de lo que cabe, todas cumplieron, Alex? Pues fíjate que es muy curioso, porque sí, ya sabemos que estamos ávidos de espectáculo, y de que haya goles, y todo, pero si una serie decepcionó, o sea, y es que no es tanto la serie, sino el oponente, pues fue el Puebla, o sea, la verdad, o sea, yo sé que el Puebla no es un equipo que sea mediático, es más en redes, ya sé que el Pueblota, y que yo hasta incluso lo tuiteé, y hasta me gané un enojo de un tuitero, ¿no? Porque puse, no, pues este de Pueblota no es ni Pueblita, ¿no? O sea, es lamentable. Claro. O sea, el accionar del conjunto de la franja, entonces, eso hizo decepcionante, ¿por qué? Porque todos sabíamos, y lo platicamos aquí la semana pasada, ¿no? El América era amplio favorito para llevarse la victoria, incluso hubo quienes hasta comentaron que los dos partidos, como ocurrió, pero sí fue lamentable la ventaja, ¿no? O sea, la diferencia abismal, bueno, es la mayor diferencia, ¿no? Que se empató la mayor diferencia, la mayor cantidad de goles en toda la historia en una serie de liguilla, once anotaciones, superando los diez del Santos Laguna del Bicentenario dos mil días, cuando le ganó diez cuatro al Morelia, pero en diferencia se igualó, ¿no? La mayor cantidad que era del verano dos mil, cuando en cuartos de final aquel Toluca dominador de José Saturnino Cardoso, del Ojitos Mesa, cuando fue campeón por tercera ocasión en verano consecutiva, le se impuso nueve cero al Puebla, ¿no? Curiosamente también al Puebla, y en esta ocasión ese es el detalle, o sea, lo que es risible es que aficionados y report fans del Guadalajara comentaran que, ay, que para eso, pues mejor hubieran dejado pasar a Chivas, ¿no? Pero el colmo de Chivas es que entonces, ¿cómo perdió contra este Puebla, no? O sea, es inconcebible. Entonces, esa serie, por eso, pues en ese aspecto, pues sí, o sea, quedó claro el dominio de la América, eso nadie lo discute, es el máximo favorito, pero esa serie sí quedó un poco a deber. También, este, yo creo que alguna otra, por ejemplo, el Santos Toluca, después de lo que pasó en la ida, que creo que fue el mejor partido que vimos en la ida, o sea, ese 4-3 trepidante de Volteret, así con gol de Tiago Volpi y todo, como que el primer tiempo también quedó a deber en la vuelta, ¿no? O sea, como que le faltó un poquito de intensidad al Santos Laguna, y entonces siento que esa también faltó, pues sobre todo porque generó gran expectativa en la ida. Y la de, la de Pachuca Tigres creo que estuvo, pues sí, en los dos encuentros, creo que la ida le faltó un poquito también de intensidad, o sea, de espectacularidad, fue muy cerrada, pero en la vuelta tuvo los, este, los elementos, ¿no? Incluso hasta la, la famosa bronca que siempre le pasa a Miguel Herrera cada que quede eliminado de la liñilla, ¿no? Siempre los dimes y los diretes, y pues qué decir del Monterrey Cruz Azul, o sea, yo lo dejé muy en claro que yo no veía cómo Cruz Azul podía eliminar rayados, pese a ello no jugó tan mal, sobre todo en la vuelta tuvo el control del, del balón, pero le faltó claramente, este, la contundencia, ¿no? Que eso es lo que padeció el conjunto cementero desde que se fue Santiago Jiménez al Feyenoord, y entonces se reflejó en gran manera, ¿no? No había quien anotara los, los goles, y eso le terminó pesando, y finalmente terminó goleado, goleado en la vuelta, y quedando fuera con un marcador que no sé si eso le va a quitar a las posibilidades a Raúl Gutiérrez, yo creo que se va a mantener Raúl Gutiérrez, ya es, este, esa opción más que clara, pero de todas maneras sí es el, el detalle, ¿no? Que Cruz Azul salió mal como lo que fue su torneo, mal torneo, pese a lograr su clasificación. Sí, que tocaste varios puntos interesantes, Alex, que los cuales quisiera detenerme tantito, y bueno, dirían por ahí, vámonos por partes, primero que nada, la situación de las águilas de la América, ¿no? Que si le terminan pasando por encima a un pueblo que para muchos fue irreconocible, ¿no? Y que también pensábamos, ¿no? O sea, es cierto, quizás América era muy favorito, pero quizás no para una diferencia tan abismal como lo que vimos tanto en el juego de ida como en el juego de vuelta. Te pregunto, Alex, este resultado para Puebla debería de ser saca técnicos, digo, a Cruz Azul le metieron siete, y bueno, Cruz Azul dijo no más, se va el señor Aguirre, aquí por más que el arcamón, los arcaboys y lo que me quieran decir, es un resultado, la verdad, que también tendría que de una forma u otro quizás, cimbrar a la institución, o ¿cómo lo ves tú, Alex? Sin duda alguna, este, Juan, porque es cierto, el Puebla ha logrado su clasificación con un equipo limitado, plantilla corta, pero el entrenador, recordemos, y no es broma, era cierto, ¿eh? Si en aquella, no en esta, obviamente, donde le pasaron por encima, en la anterior serie Puebla América, el conjunto de la franja que estaba incluso en un nivel superior, hubiera eliminado a las águilas, eso le hubiera dado al arcamón, el banquillo del conjunto azul crema, y es el colmo que en esta ocasión lo golean, o sea, le metieron once goles en dos partidos, no tuvo capacidad de reacción, dejen ustedes el equipo, también el planteamiento, incluso hubo cuestionamientos de, este, de diversos aficionados, incluidos obviamente los, este, los aficionados de Chivas, que decían que el arcamón casi, casi, pues había entregado la eliminatoria a la serie, ¿no? Y, y pues eso parecería porque incluso no ajustaba, no hacía los cambios, este, requeridos y las avenidas por donde América se regodeaba, a mí incluso hubo el, el recordatorio de la América de Leo Benjáquer, que era una América que, que goleaba, que tenía esos marcadores tan, tan holgados, y la verdad, sí, o sea, el conjunto de las águilas es muy superior, es el máximo favorito, pero sí, sí da para que al menos el arcamón hubiera comentado, al menos hubiera puesto la renuncia sobre la mesa, o algún detalle así de, pues sí, somos un equipo chico, pero no por eso nos van a pasar por encima de esa manera, es fútbol de primera división, o sea, yo sé que también en Champions, en Europa League, en otros torneos, hay, a veces en la Copa Libertadores, también ha llegado a ver esas diferencias, este, quizá, holgadas, ¿no? Pero se veía venir, de hecho, incluso hasta se comentó, un servidor lo comentó en redes sociales, después del 6-1, que además también fue una marca de goles como visitante en un partido de liguilla, nadie había logrado marcar seis anotaciones de visita, pues que se iba a lograr la mayor cantidad de anotaciones, era más que claro, ¿por qué? Porque aunque sí es cierto, el América jugó con varios elementos de su cuadro alterno, por ejemplo, Roger Martínez, ¿no? Que de hecho fue el que más brilló, pero pues obviamente la afición no iba a llenar el Azteca o hacer una gran entrada para ver nada más que pasearan la pelotita, ¿no? Obviamente tenía que demostrar el América su potencial en casa, y pues cinco goles dejan en claro, ¿no? O sea, de hecho, hasta creo que pudieron ser al menos otros tres. Entonces, sí, el Puebla, sí, no puede ser posible que un equipo que ya esté en estas instancias y que ya aspira a ser protagonista, se vaya de esa manera. Cualquier otro equipo, ya incluso creo que se hubiera ido el técnico, ni digamos uno de los cuatro grandes, ¿no? Como lo que le pasó, y bien lo comentas, a Diego Aguirre. Sí, de acuerdo, ¿no? Y bueno, al final de cuentas, no ha habido ninguna noticia, realmente es complicado, ¿no? Porque incluso hace poco le hicieron la ampliación de contrato a Nicolás Narcamón, pero evidentemente que esto tendría que por lo menos de simbrar o provocar algún efecto en el equipo poblano, que por cierto, ya se anunció que Reyes va a pasar al conjunto americanista una vez termine evidentemente este certamen, pero ya está incluso la primera, el primer traspaso, podríamos decirlo. Ahora, Fernando Rodríguez, voy contigo para que me hables un poco del conjunto americanista, porque hoy por hoy parecería que están de vena, Fer, todos le salen, el sábado pasado, es cierto, hubo goleada, incluso pudieron ser más, como bien lo apunta el buen Alex, ahí incluso hasta George and Damm le anularon un gol, después se armó la mini polémica de que si la Jun le quitó la anotación en el penal, o si lo debieron haber dejado, al final, vaya, hoy por hoy es cierto, creo que América es el principal candidato a ser campeón, tú le ves posibilidades al Toluca, perdón, de que le pueda complicar la serie, Fer. Sí, yo creo que Toluca le puede complicar la serie a la América, sin duda alguna, a ver, es una realidad, ¿no? América sí es el máximo favorito, América debe de celebrar y festejar, haber clasificado de esa manera, pero pues Puebla, una lágrima, ¿no? Sin duda alguna Puebla, pues poco que aportar, poco que ofrecer, y si América es así de superior, pues bueno, creo que hizo lo correcto en mostrarlo en el marcador, eso es una realidad. Ahora contra Toluca, pues se va a plantear un partido diferente, Toluca tiene jugadores de mucha calidad, lo mostró en la eliminatoria ante Santos, aunque si bien sufrió el conjunto de Nacho Ambriz, pues creo que acaba terminando, o acaba sacando ese resultado de manera, de manera justa, ahí es donde pues creo el conjunto del Tan Ortiz debe tomar un partido bastante serio, un partido de pocos errores, de arriesgar poco y de hacer lo que vienen haciendo durante toda esta temporada, ¿no? Toluca sí creo que está un escaloncito abajo de América, pero aún así tiene los elementos para hacerle daño al conjunto del Tan Ortiz, ¿por qué no? Tan solo empezando por la portería, ¿no? Sabemos que Tiago Volpi es ese arquero que te puede, que te puede ganar o que te puede, sí, que te puede ganar eliminatorias, ya lo ha hecho, le dio en su momento una Copa MX al conjunto de Querétaro, entonces pues creo que desde ese punto de partida América debe de tenerlo muy en cuenta y hacer el mejor partido posible. Ahora Fer, también Puebla tenía Antonio Silva que tampoco es mal portero, ¿eh? Y mira que le cascaron tanto en la ida como en la vuelta, pero al final de cuentas, creo que bien lo comentas, ¿no? Antonio Silva no fue quizás referente como lo es ahora en su momento, Tiago Volpi, a tu parecer ¿quién era mejor guardameta, Fer? Para mí Volpi, y ojo, no porque Antonio Silva sea malo, ¿no? Definitivamente no, pero ya ya estaban muy derrotados, o sea, ya era una realidad que ni siquiera, y también eso puede decirte o desanimar un poco en el sentido de que Puebla pues ya estaba totalmente derrotado, poco y nada hizo ya para para imponer algo de resistencia, y bueno, a mi manera de verlo, si Volpi tiene mayores características ya comprobadas en liga, en liga MX, Volpi sabe cómo jugar, sabe cómo desequilibrar al rival inclusive, ¿no? También se mete en este, en este tenor pues un poco del, de este, de esta trash talk, ¿no? Que igual se le conoce, entonces pues sí, yo creo que Volpi por ahí puede, puede ser factor. Y de acuerdo, empieza este, Fer, o sea, para añadir a esto que comentas, yo coincido contigo, Volpi tiene una virtud y la, y lo manifestó sobre todo en el partido de, de ayer, bueno, del partido en Torreón, puede salir la ofensiva de Toluca desde sus botines, ¿eh? Porque sabe perfectamente bien cómo servir, o sea, es una virtud que pocos porteros tienen, por ejemplo, lo tenía Miguel Marín, yo me acuerdo que también lo tenía Norberto Scoponi en su momento, de saber lanzar desde la salida un pase ofensivo. Claro. Entonces, eso es clave ayer en el gol de Jan Meneses, tuvo mucho que ver también, Thiago Volpi, entonces coincido, Fer. Sí, sí, totalmente, y al final de cuentas, pues creo que esos son puntos, ¿no? A favor de Toluca que puede usar, en donde, bueno, América obviamente es un equipo igual, con mucha jerarquía, muchas buenas individualidades, gran conjunto, pero bueno, se puede, se va a encontrar un equipo que le va a competir un poco más de tu a tu. Ahora, como vimos lo de Volpi, que hasta en la ida metió el gol del Gane, ¿no? Hay que recordar, le dan el tiro penal, y bueno, engaña totalmente a Cebedo, lo hace de buena forma, y fue la victoria para el conjunto Escarlata, ¿no? Bueno, al final de cuentas, ahí está evidentemente, la primera semifinal, América Toluca, y atención con el otro compromiso, ¿no? Monterrey contra el equipo de Pachuca, ojo, Alex, el Monterrey llega después de vencer tres por cero global a Cruz Azul, y antes de hablar, evidentemente, del que se mantiene, me gustaría hacer una breve pausa, y decirte, bueno, preguntarte, mejor dicho, acerca de la máquina celeste, a tu consideración, el potro Gutiérrez, que para todo indica, va a continuar, ¿realmente hizo los méritos necesarios para permanecer al frente del equipo, Alex? Es que los números, o sea, los números, vamos a los números que siempre son fríos y son los que ayudan o no a los técnicos, sobre todo en la Liga MX, que sabemos qué presión se juegan por lo corto que es el certamen, ¿no? O sea, los números, hay poco que discutirle a Raúl Gutiérrez, ¿por qué? Porque, pues, ¿cuáles son las derrotas que tuvo? Justamente las dos derrotas en el BBVA, ¿no? Contra el conjunto de rayados, una muy cerrada, que fue un marcador de tres por dos, y en esta ocasión el tres por cero, ¿no? O sea, son esas derrotas, y entonces si piensas en que nada más es eso, pues casi casi no te miras a Monterrey, pero pues con todos los demás lográs salir airoso, o por lo menos no perdiste, tuviste un buen desempeño. Ahora bien, no todo es miel sobre hojuelas para el potro, porque es cierto, la vara, y ese detalle casi nadie lo considera, o sea, la vara se la dejaron en el suelo a Raúl Gutiérrez, lo único que tenía que hacer era pasarla sin ni siquiera brincar, o sea, prácticamente, incluso ni en el suelo, hasta enterrada en el piso, o sea, es un detalle que no es como parámetro, el equipo lo dejaron muy mal, o sea, sufrí una derrota de 7-0 tal cual lo que mencionabas hace rato, este, Juan fuera cualquier equipo, y el tema del Puebla, pues en este caso de Cruz Azul, pues eso le costó la cabeza, y con total justicia a Diego Aguirre, porque no te pueden vapulear de esa manera, menos siendo un equipo de prosapia, un equipo importante, entonces, sí mejoró mucho, le dio orden el potro, le creyeron los jugadores, porque sí levantó a algunos elementos, por ejemplo, Uriel Antuna, otra vez ya está peleando para ser, este, un elemento importante rumbo a Qatar, porque tuvo un buen cierre de torneo, de todas maneras, hubo algunos otros que no estuvieron en su nivel, bien claro también, este, el desempeño de José de Jesús Corona bajo los tres postes, yo creo que a lo mejor somos un poquito, este, injustos con Sebastián Jurado, porque en todas las goleadas tampoco podemos pensar que todos fueron tantos, este, su culpa, pero sí se dio el liderazgo de Chuy, este, bajo los tres postes, para ordenar a la defensa, la verdad yo, ustedes ya lo saben, yo no soy partidario de crucificar únicamente a Julio César Domínguez y a Rafael Baca, o sea, yo creo que, sobre todo, el Kata, sí, ya tiene rato que no es un elemento confiable, o sea, sí tiene, comete demasiados errores, no creo que tanto Baca, pese a que también se le, se le sataniza, pero, por ejemplo, en una, como en un comparativo, o sea, contrataron y fue un boom, Ramiro Funes Mori, y la verdad, quedó lejísimos de lo que se esperaba de un refuerzo de ese calibre, que en algún momento fue seleccionado, él sí seleccionado, argentino, él sí fue titular, ya se tiene. Jugó en Inglaterra, ¿no? Y también jugó en Inglaterra, o sea, y jugó en altos niveles, y acá se esperaba mucho, recuerdo que empezó, anotó aquel famosísimo tanto, y hasta decían, ah, ya también es el otro mellizo goleador, y el problema es que también se mencionaron las dos lesiones, y le terminó pesando, ¿no? Y un elemento así, pues, ¿cuánto puede ser el aporte? Y más con las críticas que se está llevando, también con justicia, porque tampoco hay que defenderlo, el propio Cata, ¿no? Que tampoco ya no le da tanto la edad como para ser titular, pero pues ya se necesita ahí tener elementos confiables, y Cruz Azul desgraciadamente no los tiene, fue una temporada nefasta en el aspecto defensivo, y adelante se quedaron muy cortos. Recordemos que en las primeras cinco fechas, el líder de goleo era Santiago Jiménez, ¿no? Ya ni siquiera estaba en la Liga MX, y se mantenía Santiago como el máximo anotador justamente hasta que llegó Henry Martín, ¿no? De entre los mexicanos, pero el detalle está en que pues no lograron, o sea, porque la verdad lo que hicieron Rotondi, lo que hizo Carneiro, y ni se diga lo que no hicieron este Morales y Romero, que la verdad están en una deuda tremenda, porque Carneiro y Rotondi hicieron un poco más, con menos tiempo en el equipo, ¿no? Y de todas maneras es muy poco, es es como muy común eso que le ocurre a Cruz Azul, o sea, yo sé que es difícil encontrarte un Sebastián Abreu, un Tito Villa, o sea, es es muy complicado, pero al menos tienes que tener elementos que sean fiables, o sea, que no sean este Paserini, ¿no? Que también llegó con un gran cartel del fútbol de Argentina, y no, no logró hacer nada, entonces, ese detalle es fundamental, que que sean los visores que están buscando los elementos que sean, pues, sí, elementos que sean de probada calidad, pero que tampoco les cueste la adaptación, y un caso que también hay que mencionarlo, porque la verdad, yo no sé si va a ir a Qatar, o no va a ir, o se lo van a llevar, y todo, Carlos Rodríguez, un torneo después de que regresó de su lesión, discreto, pero a más no poder, ¿eh? O sea, de hecho, se mencionaba mucho, bueno, no hay problema, se fue Luis Romo, pero es que quedó Charlie, ¿no? Y Charlie había llegado con el pie derecho, una gran, este, un gran accionar desde el ex volante del Monterrey, pero en este torneo, pues, sí, los minutos que tuvo, que no, tampoco fueron todos, pero la verdad, su aporte no fue el que se requiere, es cierto, él es más recuperador ya para buscar en el ataque, pero ni siquiera eso, o sea, Cruz Azul batallaba mucho en ese sentido, el medio campo no tenía los, este, los elementos requeridos para contar con el balón y empezar la ofensiva, y en gran medida, pues, el accionar de Charlie. Sí, de acuerdo, que por cierto, a mí me da la impresión, ¿no? Cruz Azul luego recarga mucho el equipo en jugadores como Rivero, como el mismo Escobar, que son defensivos, pero ellos son los que de una forma u otra terminan jalando al resto del equipo, Lira, no sé, al final de cuentas, y... Tampoco, quedó también, o sea, quedó a deber desde lo que se mostraba en Pumas, si se esperaba un jugador que con una plantilla, un poquito, este, bueno, un poquito, un mucho de la plantilla que estuvo Erick Lira, ¿no? Porque después ya Pumas tuvo una contratación, este, mayores, y soltó la chequera y todo, pero del equipo en el que estaba Lira, pues, es muy poco también lo que aportó, de hecho, pues, hasta por eso perdió la titularidad, y es el colmo que que un elemento que llega, no pueda, este, apuntalarse, ¿no? Y eso también es una verdad. Por eso creo que, pues, sí, se queda el potro, pero sí tiene que ver específicamente qué líneas son las que hay que ajustar. Urge en todas las líneas, y en la portería esperemos a ver si se va a aplicar este jurado, porque José de Jesús Conor no es eterno, o sea, de hecho, ya se esperaba que hubiera el recambio, hubo, y no, este, no prosperó, desgraciadamente, pero pues, sí necesitan elementos, tanto en la defensiva, como en el medio campo, y ni se diga adelante. De acuerdo, vaya, al final de cuentas, tendremos que esperar para ver cuáles son los movimientos del equipo celeste, pero vaya, todo apunta a que Raúl Gutiérrez permanecerá al frente del equipo, y ya veremos quiénes son los jugadores que llegan, y los que se van, porque también eso será bastante interesante. Ahora, Fernando Rodríguez, el otro equipo que también queda en esta serie de cuartos de final, es el equipo de Tigres, el equipo regiomontano, dirigido por el piojo Miguel Herrera, que bueno, fiel a su costumbre, también una vez terminado el partido en Pachuca, da polémicas declaraciones, y aquí muchos también ya empezaron, evidentemente, con la cosquillita, que no sé si realmente existe en la directiva, pero te pregunto, Fer, ¿debe de permanecer Miguel Herrera al frente de los felinos? Este es su tercer torneo al frente de Tigres, nunca ha llegado a la final, y hay que ver también cómo ha sido eliminado, ¿no? En las últimas ocasiones, dos semifinales, ahora cuartos de final, en vez de ir para adelante, pareciera que da pasos hacia atrás, Fer. Sí, totalmente, creo que aquí en el tema de Miguel Herrera es, es que volvemos a la a la narrativa, ¿no? Ellos solitos se se ahorcan con sus declaraciones, y es la realidad, Miguel ha dicho en otras ocasiones, cosas como tengo un el mejor plantel que he tenido en mi vida, este, la exigencia de Tigre, de Tigres es ser campeón, este equipo va a caminar, etcétera, 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 ¿no? Inclusive, por eso se llevó a Sebastián Córdoba de América, ¿no? Creo que al final de cuentas tuvo más razón quien no lo, quien lo descartó, que quien lo recogió en este, en este aspecto, y el piojo pues está, ha sido y está siendo muy cuestionado en Tigres, no agrada mucho su manera de jugar, inclusive en algunos momentos tuvo alguna fricción con el plantel, en algunos fases de de la temporada, de la temporada pasada y antepasada, desde desde que llegó en ese sentido, también el plantel de Tigres es un plantel que pues todavía no está en tan transición como debería, ¿no? Ahora el piojo les dice que pues es un equipo ya de viejos prácticamente, es todas estas narrativas, todas estas cuestiones que que menciona el piojo, pues no ayudan en lo absoluto a Tigres, ¿no? Un equipo que al final de cuentas tiene la capacidad económica de traer o de tener un gran plantel que supuestamente Miguel Herrera que es este casi casi el el este depredador de liguillas y el que quiere todo el mundo y el que quiere la selección mexicana y el ideal, pues no lo no lo ha logrado con Tigres, ¿no? No ha logrado coronar este estas temporadas y yo creo que ya sí queda señalado al menos en esta en ese sentido, no creo que lo vayan a correr, no creo que eso suceda en esta temporada, tiene apoyo de la directiva, pero sí considero que esta es la primera desde que llegó en donde queda señalado y para las siguientes donde verdaderamente se va a ver si Miguel Herrera se va a quedar o no en Tigres dependiendo de los resultados, pero muy contentos que hayan quedado con la eliminación ante Pachuca y como sucedió en donde pues sí Pachuca terminó siendo superior a Tigres, pues sí creo que para el piojo es este cuestión de reflexionar, hacer una autocrítica y decir bueno en esto fallé, a quién metí, a quién no metí, qué jugadores necesito y ya por favor entre árbitros y eso, o sea el piojo digo, creo que debe enfocarse más en lo que sucede en la cancha con sus muchachos que tratar de dar la nota, ¿no? Sí, de acuerdo, que yo hacía el recuento precisamente de las eliminaciones de Herrera al frente de Tigres, ¿no? Hace un año es eliminado por León en semifinales, una una serie en donde llevaba ventaja, echa el equipo atrás, saca a Gignac en los últimos minutos, les cae la anotación de León y bueno, ya después no tenía herramientas de las cuales echar mano para intentar, pues buscar una remontada, ¿no? Queda eliminado. Torneo pasado, un juego extrañísimo en el volcán contra Atlas, pero al final, ¿por qué queda eliminado? Por alineación indebida, su única chamba, que es poner la alineación, no la pudo hacer bien, y ahora contra Pachuca, bueno, Tuzos desde la ida me parece se vio superior al conjunto norteño, no lo sé, al final, luego también hay señalamientos de los aficionados que mencionan que por qué saca Carioca, por ejemplo, en un momento que era decisivo del partido, menciona también Herrera, ¿no? Es un equipo, como bien lo mencionas, ver, de viejos, pero estos viejos son los que le han sacado la chamba también, ¿no? Tanto Nahuel como Gignac, si no fuera por ellos, no sé dónde estaría el equipo, y el joven que llevó, que era Sebastián Córdoba, simple y sencillamente, no ha podido pesar dentro del equipo regional, yo no sé realmente si le van a tener tanta paciencia, porque aparte hay que recordar que ya se va a ir al mundial, ¿eh? El señor Herrera no la no le pierde nunca, se va a ir como comentarista a una cadena, y bueno, pues el equipo, bien, gracias, ¿no? Él mientras va a estar comentando la Copa del Mundo, ¿no, Alex? Es más, hasta parece que ya le urgía, ya mejor, saben que yo ya me está estorbando la posición de director técnico, yo necesito prepararme, como ya ven que hasta tenía su canal de YouTube, entonces yo necesito hacer mis comentarios, y mejor a eso me dedico, y es que el detalle es que recordemos, qué buen recuento este de hacerlo, de cómo va para atrás el piojo, porque obviamente Fer es el que más debe de acordarse, él cuando llegó a la América, lo mínimo eran siempre semifinales, ¿eh? O sea, mientras estuvo en América, era semifinal, o la final, la ganaba o la perdía, pero no bajaba de ahí, o sea, hasta que no logró esa clasificación a semifinales, le costó la chamba, y en esta ocasión no se habla de ese tema, y para una plantilla como Tigres, que por más vieja que esté, es una de las mejores del fútbol mexicano, y de los equipos más protagónicos, porque simple y sencillamente Miguel Herrera tomó al mejor equipo de la década pasada, o sea, es el equipo más dominante de los últimos años, con el delantero, o con el jugador extranjero, más importante quizá en lo que va de este siglo, o por lo menos en los últimos diez años en la Liga MX, entonces, ese detalle no es menor, y no puede estar ese justificando toda la vida que en el arbitraje, y de qué hora ya no voy a hablar, porque pues como hay que estarles regalando dinero a la federación, ya mejor no digo nada, pero no y lo sigue haciendo, ¿no? Sí, o sea, dice ya no voy a hablar, pero pues ya ustedes lo están viendo, ¿no? Entonces, sus justificaciones, o sea, no hay partido cuando lo eliminan, donde no haya ese tema, o sea, siempre tiene que existir, que no se acuerda que incluso eso le terminó también costando, y este, fue la gota que derramó el vaso para también que saliera de la América, en ese partido de la Conca Champions, o sea, son detalles en las que parece que no aprende el piojo, y eso le termina pesando, y la verdad, la afición, que se acostumbró a ganar con el Tuca, aunque jugaba mal, el problema, el gran problema, y lo mencionamos también la semana pasada, Miguel Herrera dijo que el equipo iba a jugar diferente, y la verdad, siendo sinceros, el partido de ida estuvo de flojera, o sea, no tenía idea cómo abrir, y el Pachuca pues estaba tranquilo, o sea, la verdad, este Almada no necesitaba de más, o sea, el que tenía que arriesgar era el conjunto este, universitario, y en el regreso tampoco supo, o sea, que sacó el, como le podemos decir, el piojo camión, porque ya no es el Tuca, pero, o sea, creía que de veras iba a aguantar el cero cero, a lo mejor pensó, como a lo mejor vio el partido previo, ¿no? Donde Toluca sí lo supo hacer a Ambriz, o sea, porque en el primer tiempo no le anotaron, y después con un contraataque y un tiro de esquina, pues anotaron los tantos, pero en esta ocasión no entiendo yo el piojo, o sea, lo vio venir, y eso que se salvó, porque la verdad, el que anotó el gol del equipo este felino, tendría que haber sido expulsado, Guido Pizarro, todavía se salvó de ese detalle, ¿no? O sea, él anotó, y por momentos parecía que Tigres tenía la clasificación, pero se quedó muy corto en el planteamiento el piojo, y ese detalle no lo puede ocultar justificándose en el equipo, y en el árbitro, y en la cancha, y en la afición, y en que me critican, no, él es el responsable tal cual, como lo fue en esa alineación indebida. Efectivamente, y vaya, al final, ¿quiénes son los que pasan? Tanto Pachuca, como el conjunto de Rayados de Monterrey, muy buena semifinal la que vamos a tener, ya fue final del fútbol mexicano, de hecho, el último título de los Tuzos fue precisamente ante el equipo Regio, que bueno, otra curiosidad es esa, ¿no? Si hay un equipo que es la pesadilla de los equipos regiomontanos, es Pachuca, ya fue por Tigres, ahora va por Rayados, a los dos les ha quitado títulos, y bueno, se viene una serie por de más atractiva. A ver, Fernando Rodríguez, vamos a, voy a entrar en tu jueguito, supongamos que pasa el América, pero ¿quién, a quién querrías, a quién le convendría la América pasar a enfrentar a Pachuca, o enfrentar a Rayados, que mira que con los dos tiene cuentas pendientes, ¿eh? Uf, 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 yo creo que, híjole. Mira, Fer, mira, Fer, cualquiera de los dos, mira, América, cualquiera de los dos, se frota las manos, ¿eh? Pero cuidado, ¿eh? Los dos también ya le han hecho ver su suerte a la América, ¿eh? Yo creo que Pachuca, ¿y por qué digo Pachuca? Porque al final de cuentas, Pachuca es este, el equipo que lo ha eliminado en las últimas instancias, vamos a llamarlo de esta, de esta manera, es el que le ha quitado, pues, esta posibilidad de ser campeón de la América, tras tener una gran temporada, tras ser superlíder, pues, el conjunto de Tuzos se ha intervenido ahí, creo que se han enfrentado, si no me equivoco, en aproximadamente seis ocasiones, en fases finales, en las cuales creo que América solo tiene un triunfo, entonces, pues, sí, Pachuca, creo que sí sería una gran revancha para América, para quitar esos fantasmas, ese estrés, esa preocupación, y por fin coronarse, ¿no? Ante el conjunto de Tuzos, aunque a mí me gustó, o sea, eso creo que, sí, sería Pachuca por ese sentido, aunque dentro de lo que cabe, creo que sería mejor partido ante Rayados de Monterrey, sí, sabemos que también tienen ahí una cuenta pendiente por aquella final en la apertura 2019, en donde Rayados termina coronándose campeón, en donde América tenía todo para ser campeón, donde tenía todo para liquidar el partido, el Piojo no sé qué quiso hacer, volvemos a lo mismo, no se echa para atrás, cede toda la iniciativa, y pues en ese momento América no era un equipo para nada reaccionario, pues le terminan este, le terminan en penales quitando, quitando el título, sí, son dos equipos en con los que América puede decir revancha, ¿no? De alguna manera, pero creo con quien verdaderamente se puede quitar fantasmas, tal vez un estigma, es con el conjunto de Pachuca, ahora pues obviamente se tienen que dar estos partidos, se tienen que jugar las semifinales, clasificarse ambos equipos, pero sí, porque si volvemos a lo mismo, si América no gana, si América no es campeón, va a ser un golpe psicológico muy fuerte, porque es este equipo, esta generación, este grupo, en el que en las anteriores tres ocasiones, vamos a llamarlas así, o en las anteriores dos ocasiones, estuvo luchó, fue súper líder y quedó eliminado, ¿no? Ha sido las temporadas de mejor constancia de América, récord de puntos, y no ha podido coronarlo con el título, lo cual, pues sí, yo creo que anímicamente sería un golpe muy bravo, así que América, pues igual anímicamente se vendría muy arriba y podría sacar ahí muchas cosas, sería ante Pachuca. Claro, que ojo, ¿eh? Tampoco se nos olvide que, que si hubo un partido que personalmente creo, marcó el final de la era de Solari, fue aquella final de Conca Champions contra Rayados, ¿eh? Aquel partido en donde, pues, termina ganando el conjunto regio, y de ahí sentí que, no sé, se perdió el discurso de Solari, que hasta ese momento, bien que mal, había funcionado, ahí es donde empezaron los problemas, ahí es donde ya se le fue de las manos, creo, el equipo al estratega, y bueno, obviamente ya sabemos lo que ocurre después, ¿no? Pero Rayados también ya le ha quitado títulos al conjunto azul crema, y bueno, evidentemente tienen ahí un viejo lobo de mar, ¿no? El banquillo como lo es Víctor Manuel Bucetich, que también se la sabe de todas, todas en instancias finales. Entonces, cualquiera de los dos equipos creo que pase, será interesantísima, evidentemente. A ver si nos termina aguando la fiesta Toluca, ¿no? Pero, bueno, ya por lo pronto habrá, habrá que esperar para ver cómo se dan ese par de partidos. Ahora, Alex, durante el partido de Pachuca contra Tigres, se da una noticia, digo, sabemos que no les gusta llamar la atención del Deportivo Guadalajara, ¿no? Que dice, háganme caso, yo tengo que ser nota de una forma u otra, y lo termina haciendo en la semana pasada, despiden a Peláez en una conferencia de prensa bastante, bastante, pues, sui generis, porque nunca se da, pero ahí lo dieron, y ahora anuncian a medio partido de Pachuca que el señor Cadena abandona la institución, no es más el director técnico de las chivas, y hoy lunes por la mañana se anuncia que Fernando Hierro ya es el nuevo director deportivo del conjunto rojo y blanco. Hay muchos rumores sobre quién pudiera llegar al banquillo de las chivas, pero en términos generales, ¿qué te ha parecido toda esta sucesión de hechos, Alex? Pues es una cosa muy curiosa, no sé qué tan compartan la opinión que ahorita voy a dar ustedes al respecto, pero siempre me ha llamado la atención una cosa en el tema del Guadalajara, y sobre todo de sus aficionados, que con gran orgullo, y está bien, dicen que es el único equipo que juega con mexicanos, o sea, porque obviamente, bueno, podemos ver la polémica de que si nacieron o no nacieron aquí, pero ok, con mexicanos, porque pues podemos decir que ormeño, mascareño, y los que han estado jugando, pues son mexicanos también, ¿no? Pero ese es un orgullo, pero sí se dan cuenta que de repente llegan elementos como en su momento Johan Cruyff, o como otro Osvaldo Ardiles, y elementos así, Leo Benjáquer, Oscar Ruggeri, ese tema también, de repente dicen, ah, bueno, es que nosotros en el campo somos puros mexicanos, pero eso no conlleva en que la dirección deportiva, o como entrenadores, haya también este, extranjeros, ahí sí puede haber extranjeros, ahí sigue hasta como que se enorgullece la afición, ¿no? Ahora están muy felices que llegó Fernando Hierro, como, repito, como en su momento Johan Cruyff, que yo creo que de los directores deportivos, o de los directivos, pues creo que lo más grande, ¿no? Que podríamos pensar en el mundo del fútbol, porque pues fue un referente mundial, uno de los mejores de la historia, ¿no? Y que además, como también se mencionó, y bueno, llegué a mencionar, porque me lo preguntaron, bueno, pero ¿qué aportó Johan Cruyff? Bueno, pues le cambió el césped a Lacron, el césped era oficial, y por recomendación de Johan Cruyff, se volvió de pasto natural, porque dijo que de otra manera del equipo no iba a trascender, ¿no? Entonces, eso es lo que me llama a mí mucho la atención, o sea, yo pensaría que en el caso del Guadalajara, ya que estamos con ese tema de que puro mexicano, pues entonces siempre tendría que estar tanto los mejores jugadores mexicanos, como también los mejores directivos y entrenadores, únicamente mexicanos, pero eso no ocurre. Entonces, ¿qué opino de la llegada de Fernando Hierro? Pues yo lo veo como un riesgo, ¿por qué es un riesgo? Porque aunque es un ídolo, leí el tuit de Fer, y eso coincido, es una leyenda del fútbol, Fernando Hierro, referente, capitán histórico del Real Madrid, pero hay un detalle importante, ¿no? Conoce el fútbol mexicano, y yo sé que también nos van a criticar y van a decir, ay, pero es que me dijeron, ¿qué? Me dijeron, carla y diosincrasia, el fútbol mexicano. Es que simple y sencillamente el fútbol mexicano es impredecible, el fútbol mexicano no es como las temporadas largas en España, ¿no? O sea, o que tienes ahí tú un tiempo para consolidar el proyecto, es muy corto, luego, luego se exigen los resultados, ¿qué pasó con Peláez? Ya se va a hablar de campeonatos aquí en este equipo, así dijo cuando llegó, ya acostúmbrese casi, casi, se va a hablar de campeonatos. Se fue, chin, fallé. Y lo peor es que además dijo, chin, fallé, como fallé como jugador, porque perdimos aquella final. Pues sí, así tal cual. Al menos lo reconoció, ¿verdad? Pero en el caso de Hierro, pues obviamente, casi, casi, sí sabe a dónde llegó, porque además, yo no creo que tampoco sea, por más que es un equipo importante y grande, desgraciadamente no ha sido protagonista como debiera. De hecho, Guadalajara es protagonista cada diez años a partir del campeonísimo. Primero tardó 17 en volver a conquistar un título, eso es lo que más ha tardado, el Guadalajara, desde 1970 hasta 1987, del último, del campeonísimo, hasta el 87, y de ahí se ha ido prácticamente cada diez años, es 87 con Alberto Guerra, 97 con Ricardo Ferretti, en 2006, ahí sí se tardó un poquito menos, un año, un poquito menos, como nueve años y medio, con Chepo de la Torre, y ahora hasta el 2017 con Matías Almeida, entonces estamos esperando que entonces el proyecto de Fernando Hierro se consolide hasta 2027, no creo, o sea, yo creo que no, o sea, yo creo que está bien, Vergara, Mauri Vergara está tratando de dar un golpe de autoridad, se cumplen diez años, están por cumplirse diez años de que, diez años, no, veinte años, perdón, de que tomó este, su padre, el conjunto de la Chiva Rayada del Guadalajara, y pues está bien, quiere dar un golpe de autoridad, pero veamos si le funciona, porque la verdad sí es una importante apuesta, y ahora bien, ¿quién va a venir a dirigir? Se ha mencionado que quieren que sea el muñeco Gallardo, ¿no? Que sea el que tome las riendas del Guadalajara, híjole, pues está muy complicado que así sea, pues mejor que regresen a Matías Almeida, ¿no? No creo que a lo mejor en los planes de hierro esté eso, esperaríamos que va a tener alguien de más confianza, se escucha también el nombre de Yulen Lopetegui, se me haría más coherente, más este, acorde con lo que conoce el nuevo director deportivo, pero aún así, el que llegue, de todas maneras, tiene que estar muy consciente de que no puede tener unas figuras extranjeras, y con lo que hay, con lo que tiene, porque está difícil que le suelten una chequera, o que sean las chivas, entonces, 3.0, porque la 2.0 se supone que fueron las de Peláez. Sí. No, bueno, yo ya hasta escuché por ahí a, el nombre de, de Hugo Sánchez, válgame el cielo, que dicen como era exmadridista, obviamente, los dos con ese vínculo con el equipo merengue, a lo mejor podría abrirseles la puerta, porque le hicieron incluso una entrevista, ¿no? A Fernando Hierro, en donde él dice, yo quiero un entrenador que haya dirigido en Europa, yo quiero un entrenador que a lo mejor trabaje con jóvenes y que no sea tan veterano, y por ahí muchos empezaron a decir, bueno, Hugo ya dirigió en Europa hace algunos ayeres, o muchos ayeres, mejor dicho, pero ya tuvo esa experiencia, y pues tampoco es muy veterano, bueno, al final vamos a ver quién es el que termina siendo el elegido, pero ahora le pregunto a Fernando Rodríguez, oye, Fer, ¿tú crees que Hierro era el indicado para este proyecto? Al final de cuentas, ¿cómo ves la llegada del español? Uf, no, no creo que Hierro era el, sea el indicado para el proyecto de Chivas, aunque me alegra que, que venga, ¿no? Que al final de cuentas le dé cartel en ese, en ese sentido con, con Fernando Hierro, que bueno, tiene experiencia, este, selección española, Málaga, o sea, ha hecho buenas, buenas gestiones, pero también considero que en el tema de Chivas, si se necesita una reestructuración total, y a qué me refiero con total, es verdaderamente total, de todos, de todos lados, de todos sitios, inclusive hasta cambiar filosofía, y no, y no me refiero a la filosofía de ya, este, no jugar con, con puros mexicanos, porque eso no lo van a, no lo van a cambiar, sino cambiar esta idiosincrasia de Chivas, de, este, sí, el más mexicano, y el rebaño, y los, y los, este, rojiblancos, y la manga del muerto, ¿no? Creo que Chivas necesita asentarse bien dónde está parado, y a dónde quiere llegar, y pasito a pasito hacerlo, porque ya lo dijo Alex, y yo lo he mencionado en múltiples ocasiones, Chivas es un equipo, sí, tal vez institucionalmente, y en el, y en el imaginario colectivo, que es un equipo grande, pero pues no lo es, y no lo ha demostrado, desde hace muchos años, porque el torneo de Matías Almeida, literalmente, pues pareció que fue un espejismo, uno en un millón, porque al siguiente torneo, pues ya estaba casi, casi en el descenso otra vez Chivas, ¿no? La desgracia que fue aquella con Cachampions, entonces, pues al final de cuentas, dices tú, no, pues Guadalajara de grande no ha demostrado absolutamente nada, ni actitud, ni ganas, ni compromiso, yo soy de los que creen de que el futbolista debe ser 24-7 y debe ser responsable, creo que Chivas es el equipo que más indisciplinas ha mostrado en las últimas, en los últimos cinco años, ¿no? Desde el último título que ganó, y todavía les aplauden, entonces yo creo que hay que cambiar un poco esa cultura organizacional, vamos a llamarlo así, y creo que bueno, ahí Fernando Hierro, pues sí puede, puede meter mano, puede intentar cambiar al proceso, igual futbolistas, quien no esté comprometido con esto, pues adiós, ¿no? O sea, yo casi, casi decirles, yo quiero un futbolista que se cuide y que piense dos veces, ¿no? Decir, bueno, voy a salir a cenar con mi familia, ¿saben qué? Mejor cenamos en la casa, a de repente aparecer en unas fotos en las fiestas de octubre en Guadalajara antes de un partido importante, ¿no? O sea, yo creo que al final de cuentas, en resumen, sería esa situación, va a ser complicado, ya Fernando Hierro está siendo cuestionado, ya algunos ya lo están este prácticamente linchando y deportando, háganme el, háganme el favor, no sé si va a tener éxito, no, creo que es una apuesta arriesgada, pero que creo que también puede ser una apuesta buena para Chivas en ese sentido, ¿no? Digo, ellos se exigen, pero no demuestran y también considero que a Mauri ya se cansó un poco del medio mexicano. Por ahí lo escuchaba, no sé, lo reflexionaba y digo, puede ser que sea, que sea verdad, ¿no? Porque sabemos que a Mauri, pues, no es el típico directivo del fútbol mexicano, no es su papá, ni siquiera en el tema de querer innovar o querer hacer algo disruptivo, ¿no? Creo que a Mauri sí tiene más esta influencia, pues, de hacer, este, las cosas diferente a como se venían haciendo, a no estar todo el tiempo aquí con, pues, ya sabemos, la misma baraja de siempre, con los mismos directivos de siempre, Peláez, que se supone era el mejor directivo mexicano, no pudo con Chivas, quedó desbordado, entonces, pues, creo que al final de cuentas, pues, sí, es una apuesta que, que ya va más con el perfil de a Mauri, es su segundo director deportivo, veremos quién es el estratega, creo que por ahí también suena Borgalaz, este, el español. Millano, también. También, 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 entonces, pues, yo creo que también puede ser algo refrescante para la liga, que triunfo, no es, es otra historia, porque ya lo decía Alex, este fútbol es, ay, Dios mío, tan, 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 sui generis, pero, pues, yo creo que el beneficio de la duda habrá que darle. Sí, de acuerdo, y ahorita que mencionaba Fer, al buen Ricardo Peláez, incluso recordaba la, la conferencia, una cosa simpaticísima, ¿no? Porque si fue por acaso, pero no tanto, o sea, porque traje jugadores del tapatío, bueno, al final, este, el parámetro de Ricardo Peláez, pues, también, no sé, no, dentro de su mundo, no fue tan malo como él lo menciona en la conferencia de prensa, pero, bueno, a ver, pasando rápidamente ya a temas internacionales, Alex, antes de dar los pronósticos de lo que serán las semifinales, hoy fueron la, la entrega de los balones de oro, mi querido Alex, y, bueno, se lo lleva Karim Benzema, evidentemente hubo otros premios, otros galardones que quizás despertaron polémica, me gustaría preguntarte, en términos generales, te parecieron justos estos, estos trofeos, estos premios, para los que evidentemente resultaron ganadores, hubo injusticia, ¿cómo los viste Alex? Es que siempre sabemos que va a haber ese tema, ¿no? O sea, de hecho, lo sorprendente podría ser lo de Karim Benzema, porque normalmente ya sabemos que en el caso de Karim Benzema, Robert Lewandowski, siempre están en un cierto segundo plano, por más bien que anden, ¿no? En el, en el desempeño en el terreno de juego, como que les termina pesando, en el caso de Benzema, pues muchos años le, pues, le causó el tema este que tuvo con Matthew Valbuena, que incluso le costó no ser parte del equipo campeón en, en Rusia 2018, y ahora ya sería inconcebible pensar que Francia presinda de un elemento así, si ahorita es uno de los principales baluartes del fútbol, al igual que justamente el, el polaco, entonces yo creo que siempre hay ese tipo de polémicas, ya hay que darle paso a las nuevas generaciones, eso también es una verdad, o sea, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, quizás son dos de los mejores elementos de toda la historia del fútbol, creo que son los dos principales jugadores en lo que va del siglo XXI, eso nadie lo discute, lo que se discute quién ha sido el mejor, ¿no? O sea, lo mejor es lo que vemos en cuanto a logros, quién gana entre Cristiano y Messi, pero fuera de ello, yo creo que sí ya está bien que ya se empiecen a dar un poquito más de, de ese cambio generacional, ¿no? Porque creo que es importante irse quitando lo que en su momento también fue cuando Pelé dejó la, la batuta y después quién la tomaba, ¿no? Que después llegó, este, justamente Franz Beckenbauer y después Johan Cruyff y a su vez ya después Maradona y entonces ese detalle, o sea, que siempre hay, este, algún elemento, ¿no? Que ahí que destaca, luego Lothar Mateus, luego Roberto Bayo y Romario y Bebeto, entonces así si nos vamos por, por esos elementos que han destacado sobre todo en Copas del Mundo, porque vale la pena recordar que el Balón de Oro al menos ahora ya se abrió al mundo, ¿no? Porque el Balón de Oro cuando empezó era únicamente para elementos europeos, o sea, ese nunca lo pudo haber ganado, este, Maradona por más que jugara, este, en Europa o que hubiera estado, tampoco Pelé, el propio Hugo Sánchez dijo que él se mereció alguna vez pelear por el Balón de Oro, pues obviamente creo que sí, porque sí tuvo argumentos, sobre todo cuando ganó el botín de oro como máximo anotador este europeo, con aquellos 38 goles a un solo toque, entonces creo que sí tenía elementos, entonces creo que ahora bien, yo lo que yo espero de la gala de los Balones de Oro y del divest, este, de la FIFA, es que ya no haya ese monopolio que en ocasiones nosotros decíamos, o sea, sí es cierto, ¿quiénes eran mejor que Messi, que Cristiano? En su momento quizá nadie, siempre tenían que estar, era Messi, Cristiano y alguien más, y sabíamos que ese alguien más nunca iba a ganar, ¿no? O sea, desde Kaká, después se lo fueron alternando, ¿no? Este, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, entonces en esta ocasión creo que se refresca y se le da la posibilidad de que de aquí a lo que viene del Mundial 2022 y de cara al United de 2026, pensar en tener elementos que sean, este, de la nueva generación del fútbol, o sea, veamos que por ahí va a aparecer Sterling Haaland, que desgraciadamente juega en una selección que a lo mejor no tiene peso como, como combinado nacional, pero él es una bestia en el campo, ¿no? Y eso le tendría que retribuir en algún momento ese tema, ¿no? Entonces yo creo que está bien que se dé ese cambio este generacional para beneficio del propio fútbol, que lo necesita. De acuerdo que por ahí también anda Mbappé, el cual también a pesar de que bueno, ha dado esplendorosas actuaciones todavía ni siquiera está digamos entre considerado entre los primeros lugares, le han ganado el lugar a algunos otros algunos otros jugadores, pero bueno, a ver, Fernando Rodríguez de igual forma antes de pasar a dar pronósticos, el Real Madrid se lleva al clásico, lo hace de forma contundente, tres goles por uno al Barcelona, un Barcelona que se cae a pedazos, Fer, porque no la hizo en Champions, tampoco lo consiguió hacer en el clásico frente al Real Madrid, y bueno, al final de cuentas, hoy el conjunto merengue es, parecería, ¿no? La antítesis del Barcelona, al menos en el terreno de juego, Fer. Sí, bien lo mencionas, el Real Madrid al final de cuentas acaba sacando una victoria importante, tres puntos, el Barcelona, pues por otra parte, está condicionado, o sea, los resultados deportivos están condicionados a lo económico, literalmente, entonces, pues también es una presión extra que ellos mismos se pusieron, que el presidente decidió sostener y no logran construir, es un equipo que tiene muchas carencias, Barcelona parece que todos jalan por su lado, la verdad, no se ve tanto ese juego de conjunto que tanto predica Xavi, y creo que es un equipo que debería de ser más adaptable, ¿no? Al final el Real Madrid pues prevaleció, veremos cómo surgen las siguientes jornadas, pero pues Barcelona, lo que casi ya es un hecho, es que será equipo de Europa League, a menos de que suceda algún milagro, y también eso es una realidad de que, pues no son ni tantas palancas, ni nada, ¿no? Sino al final de cuentas es tratar de hacer las cosas bien, y no solamente por este, pues, ¿qué le podríamos decir? Populismo, política, de decir, sí, ya regresamos, ya estamos aquí, cuando pues la realidad es que no. Oye, pero Xavi se debe de ir del Barcelona, ¿o cómo lo ves? Creo que todavía no, pero es señalado, o sea, al final de cuentas Xavi debe ser señalado, y también entender que Xavi pues no es un entrenador que tuviera experiencia en la élite, sí estaba dirigiendo en Qatar, y llega a dirigir a Barcelona tras esta crisis, le compra el discurso al presidente, se vuelve un vocero de este mismo, de este mismo discurso, pero pues parece que las cosas no caminan, tiene un promedio más bajo que el del Koeman, su equipo no logra mostrar ese potencial que tanto dice tener, está casado con el hecho de que hay que jugar de esta manera, hay que jugar de esta manera, y no tiene los jugadores para jugar de esa manera, entonces yo creo que Xavi sí debe de ser señalado, y si siguen los malos resultados, pues yo creo que un poco sí será de decir, a ver, ¿sabes qué? Creo que todavía no tienes o no tenías esa experiencia que tal vez yo necesitaba para generar ese cambio de manera instantánea, y tendrás una segunda etapa, ¿no? Pero por lo pronto, pues, que siga, pero sí ya hay que cuestionar Xavi en muchos aspectos, inclusive con los que él puede considerarlos sus excompañeros, ¿no? De acuerdo, y por último Fer, a ver, ¿qué te pareció Real Madrid tercer mejor equipo del año según los Balones de Oro? Ahí evidentemente Courtois y Vinicius entre el top ten, pero lejos de sedar entre los primeros tres, ¿cómo viste la situación? Luego de un, luego de que este fue un año, digamos, redondo para el Real Madrid, en donde si bien es cierto no consiguieron el triplete, por lo menos sí ganaron la Champions, sí ganaron la Liga, Fer. Sí, no, a ver, creo que es un cotorreo lo del tercer mejor club de la temporada cuando tienes al mejor jugador del mundo, al mejor portero, o sea, se me hace ridículo, inclusive las mismas declaraciones del City diciendo, pues, solo nos falta la Champions, bueno, está, ok, digo, no entendí esa parte, Courtois debía de estar en el top tres, sin lugar a dudas, si alguien, si había una posibilidad de que Benzema no fuera Balón de Oro, era Portivo Courtois, esa es la realidad, y que no estuviera en esa tercia, me parece, en la última, en la terna final, me parece insólito, de verdad, o sea, no lo no lo creo, y que además lo mandaran hasta el séptimo sitio, o sea, ni siquiera en los primeros cuatro o cinco, hasta el séptimo, Modric noveno, Vinicius, no te digo que en el top tres, pero sí top cinco, top cuatro, por ahí, creo que estaba para para eso, pero bueno, son decisiones de de France Football, que también sabemos de cierta manera tiene ahí sus sus temas, sus cosas, aunque bueno, Benzema creo que pues sí, por unanimidad, mejor jugador del mundo, creo que al final es un triunfo verdaderamente que lo trabajó, pero hay ciertas cositas que dices tú, de verdad, pero bueno, ahí están. Sí, ¿qué pasó ahí, no? Nos preguntamos varios, incluso Gaby, ¿no? Llevamos el trofeo copa, pero bueno, ya ahí, ahí queda. Por lo pronto, señores, pues ya para cerrar este programa, vamos a dar pronósticos de lo que serán las semifinales de la Liga MX, porque estamos ya desde la semana pasada, o hace dos semanas, me atrevo a decir, quizás, en la parte más interesante del fútbol mexicano, y bueno, vámonos con el duelo entre las Águilas de la América y los Diablos Rojos del Toluca, Alejandro Azmitia, primero en el MSO 10, posteriormente en la cancha del Estadio Azteca, ¿quién gana la ida, quién gana la vuelta, y quién avanza, Alex? Híjole, pues es que la verdad, este, Juan, yo creo que la serie América es amplio favorito, yo nada más pienso que el Toluca en algunas ocasiones ya, este, dado trabajo, se le ha complicado a las Águilas, los ha eliminado, aunque en tiempos recientes, cuando se han medido, sí se han impuesto los de Cuapa, entonces, yo creo que me voy a ir, lo que me vi corto en la semana pasada, al decir que el pueblo iba a empatar en el Cuauhtémoc, en esta ocasión, yo yo creo que la América gana en el MSO 10, gana en el Azteca, y se mete a la final con autoridad. Perfecto, Fernando Rodríguez. Yo creo que empatan en el Nemesio, y América gana en el Azteca. Ok, me parece que igual van a empatar en Toluca, victoria de América, y el conjunto americanista terminará avanzando, y finalmente, también, rayados contra el conjunto de Pachuca, Alex primero en el Estadio Hidalgo, posteriormente en el Gigante de Acero. Esta va a estar muy buena, porque obviamente son dos equipos muy parejos, con mucha rivalidad, con argumentos, yo creo que, por lo mostraron en la campaña, y se la pasaron en esas posiciones, incluso rayados hasta en el liderato, pero vino a menos un poco, entonces, yo creo que aquí gana Pachuca en casa, gana rayados en el BBVA, y yo creo que por la posición en la tabla, se va a imponer, este, Monterrey, o sea, van a aplicarle a los Tuzos, lo que ellos le hicieron a, a los Tigres, y va a estar bien cerrado, y van a avanzar los rayados por posición en la tabla. Ojo que, en temporada regular, empataron, eh, atención, entonces, bueno, no sería raro que se dieran también. Exactamente. A ver, Fer. Avanza rayado. Claro, Fer. Sí, 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 híjole, yo creo que gana Pachuca en Pachuca, gana rayados en el BBVA, y termina pasando rayados. Pues van a ser que les copio la tarea, pero igual creo que Pachuca gana en la ida, rayados en la vuelta, y por posición en la tabla, creo que rayados de Monterrey estará avanzando a la gran final, pero bueno, lo platicaremos ya la siguiente semana con un poquito más de calma, veremos, ojalá que un par de buenos partidos, ojalá, porque es lo que se espera, ¿no? Hemos tenido ya, creo que antecedentes interesantes de estas cuatro instituciones, las cuatro ya han sido campeonas del fútbol mexicano, las cuatro han sido protagonistas, y ojalá que nos arrojen buenos partidos. Por lo pronto, se nos ha acabado el tiempo, y no me queda más que agradecerle al buen Alejandro Smithia que haya estado una semana más con nosotros. Alex, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado. No, gracias a ti, Juan, Fer, un gusto estar con ustedes, con todos los que nos están viendo, y qué bueno que comentas eso, Juan, porque justamente les voy a dar este dato que es como, creo que, buen colofón de las semifinales que nos esperan. Hay cinco equipos de la Liga MX que tienen cinco campeonatos del 2000 para acá, o sea, son esos cinco equipos, ahorita hay tres en este, en las semifinales, es América, Toluca, Pachuca, Santos y Tigres. Entonces, cualquiera de esos que gane, o sea, si logra, salvo que sea Monterrey, porque en el caso de Monterrey, si llegara a coronarse, los igualaría en títulos del 2000 para acá, del nuevo siglo para acá. Entonces, eso manifiesta que las semifinales que vamos a ver van a ser, pues creo que muy atractivas, muy interesantes, porque son equipos protagónicos en lo que va del nuevo siglo, ¿no? Y qué mejor que salvo que fuera rayados, o sea, entre América y Toluca, es un hecho que va a haber disputa, repito, a menos que llegue rayados, y que se corone, pero por lo menos uno de los dos, América o Toluca, va a estar en la final, y ese va a pelear por ser el más ganador del 2000 para acá, al tratar de llegar a seis, y quedar como el único equipo que lo consigue, ¿no? Si llegara contra el Pachuca, ya sería totalmente directo, el ganador peleará por eso, ¿no? Entonces, yo creo que van a ser unas semifinales muy interesantes, y hay que disfrutarlas. Muchas gracias. Totalmente, dato interesante el que nos da, el buen Alex. Fernando Rodríguez, vámonos. Vámonos, Juan, por supuesto, como siempre, agradecerle al buen Alex. Solo queda disfrutar, ya prácticamente estamos a una semana de conocer a los finalistas de esta apertura 2022, se acabó y nos vamos a catar. Un mes, más o menos, también el que ya nos separa del inicio de la Copa del Mundo, pero, bueno, señores, por lo pronto, como bien lo menciona el buen Fer, a disfrutar. Se nos ha acabado el tiempo, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado, les mandamos un enorme abrazo, señores, hasta la próxima. ¡Hasta la próxima!